Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la sintonía de La Grande de Tabasco a través del 89.7 de su FM. También agradeciendo a quienes nos ven por la señal de Canal 10 en la zona de La Chontalpa. El resto del mundo los saludamos también a través de www.grupobx.com. Es nuestra dirección electrónica. También a quienes se suman a la transmisión totalmente en vivo del programa a través de la aplicación de Facebook Live. Ya lo había anunciado, está con nosotros y me da gusto recibir en los estudios del Grupo BX a la maestra Lorena Méndez-Denis. Es ya la presidenta municipal electa de Comalcalco. La hemos invitado una vez que ya ha pasado el proceso electoral. Ha favorecido el triunfo de manera contundente. Ha aceptado hacer un espacio dentro de su agenda muy apretada, por cierto, en estos días de definiciones y todo lo que implica el proceso electoral posteriormente. Y ha aceptado, está con nosotros. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para platicar un momento, maestra, después del proceso electoral, pues viene una parte muy importante, ¿no? Definir quiénes serán su equipo de trabajo, porque la administración municipal no es de una sola persona. Ciertamente lo encabezará usted, pero hay que seleccionar a personas responsables de áreas y obviamente ir preparando todo el trabajo que se va a realizar allá en Comalcalco. ¿Cómo va esta selección? Pues mire, pues antes que nada agradecer el espacio que me da para poder comunicarme, pues con los ciudadanos, mujeres y hombres comprometidos con la transformación, que nos dieron la oportunidad de poder servir a nuestro querido pueblo de Comalcalco, muy agradecida con todos ellos. Pues como ustedes saben, Comalcalco es el municipio que en el 2015 ganó Morena aquí en el estado de Tabasco. La primera vez que ganó Morena. La primera vez que ganó Morena aquí en Tabasco. Y pues nosotros vamos a hacer un gobierno de continuidad. Ya estamos trabajando sobre los cuadros, los perfiles de las mujeres y de los hombres que nos van a acompañar. Como bien señala, en este trabajo que es un trabajo de equipo, no es de una sola persona. Y desde luego también siempre nosotros hemos confiado en los ciudadanos que nos han ayudado a sacar todo este trabajo adelante. Y que de igual forma vamos a seguir trabajando de manera unida, organizada, coordinada con ciudadanos y gobierno para poder hacer acciones en beneficio del progreso de Comalcalco. Posiblemente de los que están actualmente, maestra, ¿se puede descartar alguno? ¿También se está tomando en cuenta el trabajo realizado en estos tres años que ya están por concluir? ¿O de plano va a ser gente nueva, caras nuevas? ¿Y si van a ser gentes de Comalcalco? Vamos a ir haciendo una combinación de gente que ya ha estado trabajando con nosotros, que trae pues un compromiso social, ese compromiso de servir. Habrán compañeros que se integrarán, pero en lo general creo que vamos a trabajar con el mismo equipo. ¿Cuándo deberá tener ya Lorena Méndez Dennis el equipo que la habrá de acompañar en los próximos años allá en el ayuntamiento? ¿Cuándo se tiene previsto que ya tenga? ¿Sabe que este es mi equipo? Que ya esté el equipo al 100%. Pues yo creo que a finales del mes de julio ya tendremos nombres de todo el equipo que nos va a acompañar en este trabajo. Ahora, ya ha tenido los primeros acercamientos con la administración municipal saliente y habrá también de conformarse lo que es también el equipo de transición, la entrega-recepción. Sí, ya hemos estado platicando, pues somos compañeros. Afortunadamente en Comalcalco hay un buen trabajo dentro de la administración. Hay disciplina en la aplicación de los recursos. Nosotros hemos estado trabajando con una política de cero corrupción, con una política de austeridad y sobre todo de dar resultado a los ciudadanos. Entonces, pues conocemos el trabajo. Hemos tenido el acercamiento ya con el presidente municipal. Hemos trabajado ya en el tema del recurso que debe de quedar y lo hay para los últimos meses, para los primeros 100 días de gobierno. Entonces ya estamos coordinados y trabajando para dar continuidad. Sí va a quedar recursos para terminar el año, ¿no? Porque van a llegar en octubre y les quedará octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Que también hay compromisos que se tendría que cumplir en esos tres meses. Sí, ya hemos platicado. Todo está programado y nosotros seguimos trabajando. A propósito, maestra, de plan de austeridad que a nivel federal se ha anunciado por parte del presidente de la República electo y que habrá de aterrizarse a los estados y municipios, reducciones de salarios. ¿Qué tanto habrá de reducirse los salarios aún más? Porque según entiendo, Comalcalco es el primer municipio de Comalcalco y han aplicado lo que denominan una austeridad republicana y los salarios de los funcionarios ya han sido reducidos en estos años y que han dado muestra de que sí se puede. Pero ¿qué tanto se puede reducir más y que esto no dé pie a que se abra la puerta trasera de la corrupción y el dinero a la mano y por abajo del agua para beneficiar y dar lo que tanto se ha criticado, el tema de la corrupción? ¿Qué tanto se puede reducir y que esto no tente a los que están en la administración pública, maestra? Mire, es muy claro en Comalcalco, pues ahí están los resultados y nosotros hablamos de una política, de un gobierno de continuidad porque somos un proyecto que precisamente hicimos un trabajo durante muchos años para primero concientizar a los ciudadanos, lograr llegar al gobierno y desde ahí demostrar que el gobierno tiene que ser un servicio y que lo que quien gobierna debe de procurar es el progreso del municipio. Bueno, nosotros, ¿qué tanto más se puede reducir? Pues yo creo que nosotros ya estamos en... A lo máximo, a lo que menos puede ganar. Así es, ya estamos al mínimo. ¿Ya tiene pensado cuánto será el salario de la presidenta municipal, de sus regidores, por ejemplo? Los regidores están en, como está ahorita, los salarios en Comalcalco, 25 mil pesos mensuales. ¿Mensuales? ¿Mensuales? ¿El de presidente municipal? El de presidente municipal, 60 mil pesos mensuales. Los directores, entre 45 y 50 mil pesos mensuales. Es como se ha venido trabajando en el tema de los salarios en el municipio. Nosotros, digo, pongo el ejemplo del gobierno actual. Los ahorros que se consiguieron son de alrededor de entre 15 y 20 por ciento con la política de austeridad. Estamos hablando de alrededor de entre 115 y 120 millones de pesos de ahorro. Y todo eso es lo que nosotros hemos usado para el tema de los programas sociales. Los programas que se aplicaron y que continuaremos aplicando. En el caso del programa de carne, del programa del gas, para ayudar a la economía de la familia. Nosotros traemos un proyecto de microcréditos. Ese nosotros lo vamos a continuar. Obvio es que en coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado van a haber programas que ellos van a asumir, como es el tema del programa de adultos mayores, las becas para estudiantes de preparatoria y universitarios, el apoyo a los productores de coco, cacao, ganadería, los desayunos escolares que lo va a asumir el gobierno del estado, un apoyo para el transporte, para los estudiantes de preparatoria y universidades, que lo va a asumir también el gobierno del estado. Entonces, nosotros podemos ampliar metas sobre los programas que ya traían. Que ya existen. No se va a quitar ninguno. No, no se va a quitar ninguno. Y habrá necesidad de revisar los padrones, quiénes son los beneficiados, para poderlos ampliar o quizá poderlos quitar a quienes no lo merecen, porque hay siempre denuncia de que hay gente de que es que lo benefician porque es el pariente del delegado, que es pariente de la estructura y que hay que hacer una revisión. Y ese es el planteamiento que hacen los ciudadanos que piden que se revisen para que se le dé a gente que realmente lo requiere, maestra. Claro que sí, se va a hacer una revisión. Generalmente se están haciendo ese tipo de revisiones. Contraloría social, me parece que le llaman. La contraloría social o se trabaja con una organización donde el ciudadano puede participar, los que gusten participar, no está cerrado a un determinado número de personas. Y esto nosotros hemos trabajado de esta forma porque una de las quejas que tenían los ciudadanos cuando se camina en campaña es una sola persona decide, unos cuantos deciden. Y lo importante aquí es ampliar la participación ciudadana. ¿Se va a tomar en cuenta lo que le dijo la gente en campaña? Claro que sí. Vamos a retomar el tema de las asambleas comunitarias. Nosotros, lo que decía al principio, esto va, vamos a salir adelante, vamos a construir, si los ciudadanos y gobierno todos de la mano, pues buscamos esa forma de ir resolviendo y de que todos los ciudadanos o todas las familias puedan alcanzar un programa. En esta, digo, nosotros como único gobierno municipal de Morena, emanado de Morena aquí en Tabasco, pues logramos hacer cosas. Nosotros construimos, y digo nosotros porque somos parte del mismo equipo, del mismo proyecto, 2.600 viviendas en tres años. Traemos ahí también el proyecto. Es un número importante en comparación, por ejemplo, con el que se implementó a nivel estatal y es hablando de un solo municipio. Así es, allá en Comalcalco fueron 50 viviendas que se implementaron el último año. Pero de la parte estatal. De la parte estatal, de Casa Amiga. De Casa Amiga. Y el compromiso nuestro es hacer 5.000 en la administración que una servidora va a encabezar. Entonces, pues sí, nos va a ir muy bien. A la gente le va a ir muy bien. Además se le va a facilitar a ustedes como administración municipal el hecho de que, por ejemplo, el gobernador se ha emanado de la misma fuerza política de lo que proviene usted, la presidencia de la República también. Entonces, se podría pensar de que no va a haber tantos obstáculos en poder ampliar quizás los programas como usted lo ha ofrecido y tratar de beneficiar a más gente, que es al final de cuentas el objetivo final de este tipo de programas. Así es, es correcto. Aquí lo importante es que, como mencionábamos en los tiempos de campaña, 6 de 6, ganamos los 6 de 6 y eso nos va a facilitar trabajar en un mismo proyecto, en una misma sintonía, en una misma línea de trabajo, siempre pensando en el progreso del municipio, lo que es competencia nuestra y desde luego aportar a la parte que nos corresponde en el tema nacional. Porque digo, el municipio es la expresión mínima del gobierno, pero aquí es el territorio y aquí es donde se hacen las acciones. Claro, y no es muy pesada la carga que se echaron encima, maestra, al momento de campaña de decir, vamos a hacer esto más al otro y luego la gente se desespera, pasan quizás los primeros meses y a veces quiere ver rápidos resultados, pero hay que entender que todo es un proceso. La gente lo tiene claro, o sea, la gente tiene claro que es un proceso. En diciembre se empieza con el tema de los apoyos a los adultos mayores y las becas para estudiantes en el tema de gobierno federal. Nosotros iniciaríamos en el mes de enero, enero-febrero, con los programas que son netamente del municipio. Se podrán ver a partir de esos meses, enero-febrero. Sí, así es. Entonces, la gente tiene claro que el problema era desde la federación, donde el tema de corrupción hizo crisis en todo económico, la pobreza de la gente, pues, bastante fuerte, el tema de salud, un tema que, pues, la verdad, es inhumano lo que uno iba encontrando, lo que hay. Lo que hay actualmente no. Lo que hay actualmente. Bueno, ya hablamos del tema del robo de medicinas y todo lo que se está padeciendo. Entonces, pues, digo, nosotros venimos a trabajar intensamente todo el tema de infraestructura. Nosotros al tema educativo también le apostamos mucho, con becas, con los uniformes escolares. Entonces, son programas que nosotros vamos a retomar y, sobre todo, pensando siempre en servir y cumplirle a la gente. Muy bien. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos platicando con la presidenta municipal electa de Comalcalco, la maestra Lorena Méndez-Denis. Permítame hacer una pausa. Sí, gracias. Tengo que hacer un corte. Y enseguida vamos a regresar y vamos a dar lectura también a muchos mensajes que estamos recibiendo a través del 9932-2036-81. No le cambien. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Seguimos platicando con la presidenta municipal electa de Comalcalco, Lorena Méndez-Denis, que está con nosotros aquí en el estudio de Grupo X en Poder Informativo. Le quiero dar lectura a algunos mensajes. Son muchos que están llegando. Muchas gracias. Dicen buenos días. Un saludo y un abrazo para la maestra Lorena. Solo para decirle que el Comité de Oriente Cuarta Sección, mejor conocido como Tripasiega, que los apoyó, que haya cambio, porque solo les da programas a sus familiares y a la gente que le conviene, dice alguien que no pone su nombre. También me dicen buenos días. Saludos a la presidenta municipal electa, la maestra Lorena Méndez. Soy una persona discapacitada y mi pregunta es de qué manera nos va a ayudar porque presidentes van y vienen y no se acuerdan de nosotros, dice alguien del auditorio. De León Zárate II, saludan cordialmente a la presidenta municipal electa, Lorena Méndez-Denis. Nuestra comunidad la seguirá respaldando firmemente. Me dicen buenos días, para felicitar a la maestra Lorena por su triunfo y pedirle que cheque bien a las estructuras, en especial a la de Trujillo y a la de Oriente Primera Sección, ya que trabajan para beneficio únicamente de sus familias. Mucha suerte y éxito agrega. También en otro mensaje que nos hacen llegar, me dice felicidades a la maestra Lorena Méndez, suerte que le eche muchas ganas y que dice José Priego que les manda, le manda saludo. En otro mensaje más para decirle a la maestra Lorena que haga limpieza de las estructuras en Zaragoza Tercera porque siempre ganen, siguen los mismos y los apoyos le dan a su misma familia. Las casas es lo mismo, dice, le dan a gente que hasta son petroleros, dice. La estructura de León Zarate la felicita, le manda saludos. León Zarate II, confiamos en su proyecto que prometió en campaña que seguiremos trabajando por el beneficio del municipio. Buen día, una pregunta para la maestra Lorena Méndez, que si dará apoyos a los adultos mayores, que por favor, qué día se encuentra en su oficina. También me dice, buenos días, felicito a la maestra Lorena por su triunfo, que ella va a trabajar muy bien, confía en ella, confiamos en su proyecto. Señora Amalia de Ciudad de Colutilla, allá en el municipio de Comalcalco. Saludos a la maestra, mi pregunta es, los que tienen demanda laboral desde hace años contra el ayuntamiento y que están por salir los laudos, ¿qué va a hacer? ¿Se va a amparar para darle largas al asunto o llevará a cabo el pago correspondiente de acuerdo a la ley? Están contemplados estos pagos en caso de salir a favor de los demandantes. José Olán es que manda este mensaje. Me dicen, buenos días, la pregunta a la maestra, que los mismos delegados de las comunidades seguirán o los va a cambiar, habrá elecciones, pondrá orden en Zaragoza Primera. Es la pregunta, es la pregunta que hacen. Dice, le mando un saludo a la maestra Lorena, pero queremos nuestra calle compuesta, la de Villa Chichicapa. Soy Carlos Pulido, es quien pregunta. Otra pregunta, ¿qué le hacen las becas para los estudiantes? ¿Será, aunque tengan programa Prospera? Ahorita le va a dar respuesta como vaya las preguntas. Felicitar por su triunfo, estamos con usted, somos de Sargento López Primera. Buenos días también, dice la familia Gallegos Leiva, le manda felicitaciones. Me dicen, la señora Ofelia Córdoba la felicita y le brinda todo su apoyo. Decirle que la gente sí supo elegir 6 de 6, eligiendo nuevos gobernantes para nuestro municipio, Estado y el país. Estamos cansados de lo mismo, ahora que vienen tiempos mejores con Morena, confían en usted. En otro mensaje, felicitamos a la maestra, le pedimos a los habitantes de Arena, de como alcalco, que por favor no vaya a darle puesto al señor Aníbal. Ya no queremos a ese señor, soy Griselda Pérez, es quien hace esta petición. Buenos días, alcaldesa en Occidente, cuarta sección, tenemos problemas con el agua, échenos la mano. Saludo, es lo que le indican. Buenos días, si van a seguir dando los uniformes escolares, pues ya ha dicho que sí, que todos los programas van a continuar. Saludos a la maestra Lorena, presidente, estoy escuchando que comenta que va a poner gente nueva y que va a trabajar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, los salarios de las autoridades directores en esta austeridad. Andrés Manuel dijo que trabajar sin corrupción, soy Chabela Córdoba. Hace meses fue el catastro hacer un trámite y el señor Espinosa me trató prepotente. Esa gente no debe continuar, es lo que opina. Muy buenos días, solo para felicitarle por este gran logro. Tenemos la confianza que estos años se hará historia. Los mejores deseos para los años que vienen de Hidalgo, de como alcalco. Para la maestra Lorena, en Villa Aldama no queremos al elemento de la policía de apellido Andrade, por corrupto, que quiere que intervenga. Felicidades para usted, de la familia Jiménez Hernández de Zapotal II. También en otro mensaje para pedirle a la maestra que cambie la estructura en Huapacal. También en otro mensaje para preguntar a la maestra si seguirán las audiencias, ya que con las despensas nos apoyen. Y para felicitarla también, que no nos falles. Confiamos en usted que cheque, por favor, las estructuras. Y, bueno, voy a detenerme con los mensajes porque la verdad que son muchos. Le quiero dar lectura a todos. Buenos días, la profesora Lorena Méndez. Será que dice que cambian los delegados de Villa Aldama, que no atienden la petición de la gente que ponga ojo en ese tema. Felicidades a la maestra de parte de la estructura de Poblado Miguel Hidalgo. Un saludo y un abrazo para la maestra Lorena Méndez. Desde el ni confiamos en ella ser una buena presidenta. No me dicen de dónde. Saludos a la maestra Lorena de aquí de Cupilco, que están escuchando la entrevista. Piden un cambio de estructura en Zaragoza Primera. Felicitan también a la maestra Lorena. Confiamos en usted. Trabajará muy bien. Pedimos, por favor, que ya no quede la misma estructura. Este es de Oriente Quinta. En otro mensaje me dicen. Le mandamos saludos a la maestra Lorena desde León, Zárate. Donde nació ella y que tiene respaldo de la gente y que trabajará muy bien. Confían en usted. Me dicen, los tránsitos municipales de Comalcalco, me dicen que son unos corruptos. Que cheque también, dice lo que pasa ahí. Que no lo puede denunciar porque aseguran que seguirán trabajando con usted y que opinan que debe haber cambio en esas áreas. Bueno, voy a detenerme un poco, tengo muchos más. Pues ya le mandan muchos saludos, maestra, de varios lugares. ¿Qué ha pasado, maestra, después de la elección con sus adversarios políticos? ¿Ha tratado de dialogar con ellos, extenderles la mano? Hace unos días platiqué con usted vía a teléfono y que me dijo que su mana franca estaba extendida. Porque no se puede vivir estos años de la próxima administración con enfrentamientos, con rencores. Que eso ha lastimado mucho, no solamente con Comalcalco, sino en la sociedad en general. Pues, mire, la invitación sigue firme. Nosotros estamos trabajando para reconciliar, para pacificar, para unir, para lograr entre todos, todas, la verdadera transformación. Tenemos una gran tarea por hacer, ayudar. Y digo, a nosotros desde el territorio, aquí en Comalcalco, el municipio, pues nosotros vamos a invitar a todos los que se quieran sumar en este proyecto de transformación. No es un proyecto personal, es un proyecto de nación. Y en el municipio, pues nosotros la invitación a todos los que quieran ayudar. No estamos en el ánimo de mantener divisiones, porque eso no abona, eso no ayuda. La campaña ya terminó. Ya terminó, ahora es tiempo de chambearles. Así es, venimos a trabajar, escuchando los mensajes aquí de la gente que se comunicó a través del programa. Pues en el tema de las audiencias, nosotros vamos a continuar con esa cercanía con la gente, porque es lo que nos permite a nosotros conocer las situaciones. No nos podemos encerrar, sino que tenemos que escuchar al pueblo para ir dando solución a los problemas que se vayan presentando. No, el tema de los laudos, pues lo que marque la ley. Cuando la ley diga hay que pagar, pues nosotros pagamos. Tenemos el mínimo en el tema de laudos en el municipio de Comalcalco. ¿Cuántos se tiene en este tema, maestra? 20 millones, 20, 25 millones. Ya tiene varios años, se viene registrando, viene trayendo, ¿no? Sí, hasta ahorita no tenemos ninguno en puerta, pero conforme vaya resolviendo, se vaya resolviendo legalmente, nosotros vamos a ir respondiendo. Y pues a trabajar, porque es el compromiso que nosotros hicimos. Y vuelvo a repetir, necesitamos de la ayuda de todos y todos. Cuando caminábamos nosotros en campaña decíamos, no te pido que me ayudes, te pido que nos ayudemos todos, porque la transformación y el bienestar tiene que ser para todas y para todos. Tenemos que construir un municipio, en el caso nuestro, que genere oportunidades para esta generación, pero también para las que vienen delante. Mucha gente pues a veces tiene la idea de encontrar en el ayuntamiento una oportunidad de trabajo y cuando no lo hay, pues viene la decepción. ¿Cómo hacerle entender a la gente de que justamente el ayuntamiento a veces es una carga pesada de que por sí ya trae de los propios pagos que se tienen que hacer a quienes trabajan ahí desde hace mucho tiempo y que queda muy poco espacio para ocupar a la gente y ven en ese espacio, en el ayuntamiento, en la administración municipal, una oportunidad? ¿Cómo hacerle entender de que no hay para todos, maestra? Nosotros trabajamos con... Si usted escucha sobre los aciertos y desaciertos con el tema de la estructura, es la organización con la que nosotros trabajamos en el municipio. Siempre nosotros hacemos conciencia en ellos que estamos trabajando por una transformación y que el gobierno tiene que ser generador de oportunidades para implementar acciones, pues la producción sobre todo, actividades productivas, emprendedoras, que genere el empleo desde fuera y no desde el gobierno. Porque de lo que hablaba el licenciado Andrés Manuel y lo que yo decía en Comalcalco, tenemos una administración lo más austera, se trabaja con el mínimo de lo necesario. Muchos de los programas o de las acciones que se llevan a cabo en el municipio han salido con el trabajo, vamos a llamar voluntario, de todo un equipo que se suma a ayudar en estas tareas. Entonces, nosotros nunca caminamos por metiéndole a la gente empleo dentro de la administración porque eso es imposible. O sea, eso no podemos o no engañaríamos nosotros. No hay presupuesto que lo aguante, ¿no? No, porque el gobierno tiene que facilitar, le vuelvo a repetir, a la gente que se dedica a las actividades del campo, que decía, bueno, generar las condiciones para que el productor de cacao, de coco, el ganadero tenga las condiciones de producir, de ahí pueda generar empleo y de ahí se pueda fortalecer su economía. O que los emprendedores, los empresarios, generar condiciones para que desde fuera se pueda generar el empleo. Las audiencias, ¿qué tan periódicas van a ser, maestra? Son tres audiencias por semana. Va a ser igual. Igual, el mismo esquema. Los lunes en el Palacio Municipal y los otros días, dos días, que puede ser miércoles y viernes, en las comunidades, en las colonias. Esos van a continuar. El esquema, como hemos venido trabajando en este. Ahora, preguntaban de las becas, a pesar de que tengo otro programa, ¿eso no hay dualidad de beneficio? Va a depender de las reglas de operación del gobierno federal, porque estamos hablando en el tema de becas de... De Prospera, hablaban de que... Sí, pero en el tema de las becas, este, para preparatoria y universidad, es de gobierno federal. Y, este, pues, se van a revisar las reglas de operación, pero siempre, a como también trabajamos nosotros en Comalcalco, es que todos alcancen y que no se dupliquen programas para que así la gente tenga... Claro, porque hay programas que dicen que no puede recibir otros, entonces tienen que definir... Sí, de hecho, si usted escucha, este, este, o leyó los mensajes, la gente dice, bueno, queremos, este, que no todos se quede en una sola familia, o que no todos se quede en una sola persona, queremos que todos alcancen. ¿Qué tan cierto es eso de que nada más, por ejemplo, ahí benefician los delegados a su familia? Siempre es un rumor que a veces digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Este, obviamente sí tiene que haber cambios de delegados, ¿no? ¿Por qué no? No hay reelección, no hay reelección. Sí, habrá cambios. Habrá cambios en el tema de la estructura que ellos mencionan, pues, lo que decía hace rato, todos estamos invitados a participar en esta transformación, en la toma de decisiones, nosotros nos decidimos, deciden las asambleas, deciden, este, de manera colegiada, entonces, nosotros no tenemos el interés por una sola persona o una sola familia, tenemos el interés social, por todos. Ahora, este, me platicaba que va a iniciar una gira de especie de agradecimiento, ¿cómo va a estar esta muestra? Mire, vamos a iniciar, este, a partir de mañana jueves, un recorrido por todo el municipio, vamos a caminar, de lunes a viernes, tres comunidades por día. Iniciamos el día de mañana en la zona de Cupilco, vamos a caminar, vamos a hacer la primera asamblea en las champas de Cupilco a las cuatro de la tarde, a las cinco y media en la ranchería Lagartera y a las seis y media en el poblado Cupilco. Con eso arrancamos, este, ya tenemos toda la agenda programada, terminamos en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre y, este, pues sí, agradecer porque sin la gente, sin los ciudadanos que nos dieron esta oportunidad, este, pues no, no estaríamos hoy en el lugar que ellos nos dieron, que tengan, pues la confianza a ellos que les vamos a cumplir, que no vamos a defraudarlos, que no les vamos a fallar como ellos mismos nos piden cuando caminamos y, este, y, pues que vamos a hacer esta gira para agradecer. Empieza mañana y termina en septiembre. En septiembre. Tres comunidades por día. Tres comunidades por día, seis días a la semana, solamente no vamos a caminar los sábados, pero, este, los domingos dos reuniones por la mañana. Ahí dice, felicito a la maestra, piden también el cambio de la estructura, esto es de Oriente, de Oriente Quinta, confían en usted. También en otro mensaje, buenos días, ojalá la maestra siga, porque luego los busca, dice a los funcionarios, y uno cuando ya están en la oficina no te quieren atender. Bueno, ya he dicho que va a haber audiencia tres por semana. Buenos días, le mandan saludos a la maestra para pedirle que por favor cambien la estructura de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas III. Felicidades a la maestra, Dios la bendiga, pero hay que poner gente nueva, porque en Arena Primera la estructura vende las casas, todo el beneficio es para ellos mismos. Saludos a la maestra, también en la colonia Betania de Tecoludía, queremos nueva estructura. Buenos días, me dicen, ya no queremos más de esto en Chichicapa, ya no queremos a la misma estructura, porque trabajan para beneficio propio. Felicidades maestra por su triunfo de parte del profesor Gilberto, dice, con ella nos irá bien en Comalcalco, y más a los niños. Saludos para decirle a la maestra Lorena, que no imponga delegados, que la gente elija. Bueno, así es, la gente es la que elija. Buenos días, eso sí es verdad, dice de la estructura, que ponen siempre a la misma familia. Buenos días, maestra, para felicitarle, decirle que no haga caso a las críticas, que eso que son puros ardidos, que critican, le demuestre que usted puede, ya tendrá la oportunidad de demostrar, para felicitar a la maestra por su triunfo, en Comalcalco, y también para pedirle que no pase lo mismo que pasó con la estructura anterior, solo los apoyos se repartían entre los familiares de la misma estructura, pasó en Arena Segunda, esperamos que ahora sí se tome en cuenta la gente que verdaderamente necesita el apoyo. Mucha felicidad, maestra Lorena, Dios la guíe para que pueda trabajar muy bien. Todos sus proyectos que se cumplen son los deseos de la estructura de Pino Suárez III, el Corinto. Me dice, buen día, no queremos delegados de línea, en Tecolutilla. Me dice, buen día, para preguntar, esa reunión que cita para, bueno, no es de usted, perdón, me dicen, de la colonia Foviste, le hemos mandado mensajes a la maestra y no responde, ahora que ganó demuestre que no es como los demás, ya que en mi casa la recibimos, alguien que no pone su nombre. Voy a empezar una gira la maestra para que la puedan abordar. Maestra, felicidades, pero le pedimos que esté más pendiente de la estructura en Coco y Tal, porque los apoyos dicen que son para la misma familia, saludos, buenos días, BX, saludo, para mandar un reporte, le dicen que los delegados, en el caso que no gestiona, nada por las calles del parque, están llenas de huecos, que la maestra ponga, este, mayor atención en este sentido. Le dice, buenos días, de manera anónima, para pedirle, la maestra Lorena, que cambie toda la persona corrupta, que, que ella haga un cambio verdadero, en la colonia sur, ya que los encargados, se agarran ellos mismos. Un último mensaje que voy a leer, para decirle a la presidenta electa, que ya no queremos a la misma estructura de Sargento López, cuarta. La señora Magnolia, ella decide a quién le da los apoyos, y no queremos que pase lo mismo. Tengo 77 mensajes más, maestra, pero va en el mismo sentido, y el tiempo apremia. Maestra, un mensaje final. Este, pues de nueva cuenta, ¿no? El agradecimiento, a todos, y a todas, los ciudadanos, que decidieron, por el cambio, por la transformación, apoyar a Morena, y a todos sus candidatos, a una servidora, Lorena Méndez, que no les vamos a fallar, que vamos a cumplir, que los vamos a escuchar, y que vamos a, pues a prestar atención, a sus demandas, pues sí decirles, que la necesidad, de la gente, es mucha, estamos rebasados, tenemos que ir, poco a poco, eso sí, este, debe de quedar claro, le repito, avanzamos, sabemos que falta mucho por hacer, pero que nos tengan confianza. Ahora, que todo es Morena, 6 de 6, desde la presidencia de la república, gubernatura, y presidencia municipal, pues vamos a poder avanzar, más rápido, en todos los temas, que la población demanda, sobre todo, este, pues el tema de infraestructura, carreteras, calles, este, el tema del agua, todo esto va a cambiar, que tengan la fe, la esperanza, la confianza, que no les vamos a fallar, y que, pues siempre vamos a tener, esa comunicación permanente, con ellos, para que, este, pues no haya intermediarios, sino que haya, de forma directa, así es, una comunicación directa, sí, porque finalmente, la gente, es la que expresa, lo que siente, lo que necesite, qué mejor manera, de que tenga la apertura, usted de poderlos, escuchar, para tomarlos, en cuenta, porque es importante, escuchar, sí, pero, si no se toma en cuenta, pues, claro, escuchar y resolver, de nada, de nada va a servir, yo le quiero agradecer, maestra, su disponibilidad, de poder platicar, un momento con nosotros, en este espacio, y vamos a estar pendiente, de los próximos días, de lo que vaya sucediendo, allá en Comalcalco, y el espacio, queda abierto, por supuesto, para que usted, se desee utilizar, es la profesora, Lorena Méndez, Dennis, es la presidenta, municipal electa, de Comalcalco, nosotros vamos a ir, a la pausa, cuando son las nueve, de la mañana, con nueve minutos, y enseguida regresamos, aún hay más para usted,